¿Qué es la Vicerrectoría de Integración Universitaria? ¿Qué es la Vicerrectoría de Integración Universitaria? Por otro lado, todo nuestro personal que acompaña sabe que tenemos cinco fases. En principio le pedimos a todos y cada uno de ellos que pudieran acompañar año con año las cinco fases del hobby. Aunque quizás en su momento tendremos que ver que hay personas que se sienten mucho más adecuadamente ligadas con los primeros años que son de iniciación. Donde el estudiante comienza a integrarse en la universidad y también descubre que va a constituirse como un líder, no solamente en su salón sino también para el resto de su vida como persona. Después en el segundo año viene todo el énfasis del crecimiento personal, donde él tiene que descubrir que se hace persona. Para el tercer año descubrir también que eso supone una espiritualidad. Es decir, que tiene que seguir haciendo todas las cosas con un espíritu profundo donde sabe mirar la vida, sabe resolver los problemas y sabe siempre de alguna manera responder desde lo mejor suyo. En todas las circunstancias y en todos los momentos. Para después, cuarto y quinto año, donde ya va a estar cercano a lo que va a ser su graduación, él entonces va a comenzar su proceso ya más histórico y su compromiso de vida. Porque después, como profesional, tiene que descubrir que no solamente la ciencia que adquirió o la carrera que hizo le permite ser un profesional, sino que también le permite hacer que su vocación humana, espiritual y profundamente de servicio de verdad dé lo mejor de sí. Por otro lado, a nuestro personal, nosotros queremos también indicarles que estamos haciendo un nuevo proceso donde teníamos reunión una vez por mes, pero hemos visto que también conviene que se tenga material para poder después estudiar y poder recordar y trabajar. Y entonces vamos a pasar a la modalidad donde una vez va a ser presencial y la segunda vez todo va a ser virtual para que le quede grabado y pueda disponer de ese material para su mejor uso y también pueda repasar todos los elementos. Esperamos que esta nueva modalidad también sea un darle ánimo a las personas que acompañan para que sientan que esa formación que estamos dando integral a nuestro joven estudiante y ese acompañamiento para que descubra que día tras día y todos los días de su carrera también hay rostro que quieren estar con él puedan entonces sentir que ellos llenan esos dos espacios, ser ese rostro fiel que está con ellos y al mismo tiempo ser esa persona que de alguna manera siempre brinda lo mejor para que el joven se sienta invitado a no tener miedo a no tener miedo en crecer como estudiante, en crecer en su responsabilidad y en crecer en su deseo de cómo terminar sirviendo al país. Quisiéramos terminar invitando a cada una de las personas que nos acompañan, a que ellos también en su corazón, con su inteligencia y toda su capacidad, también se sientan invitados a crecer. Como hemos repetido mucho en nuestra vicerrectoría, nosotros somos una vicerrectoría que ayuda a cuidar, respetar y hacer crecer la vida junto con la inteligencia. Entonces muchas gracias a cada una de las personas que se vuelve colaborador nuestro en este proyecto y al mismo tiempo invitamos a cada estudiante nuestro a que se sienta siempre como una parte muy fundamental de esta universidad nuestra. Muchísimas gracias, mucho ánimo y que siempre nosotros nos sintamos apoyados mutuamente en este camino común de la formación integral de nuestros jóvenes. Gracias.